El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca continúa con la entrega de equipo y material didáctico en los Centros de Asistencia Infantil Comunitario. El personal de la Dirección de Desarrollo Familiar y Comunitario del Organismo Asistencial llevó los apoyos al municipio de la heroica ciudad de Tlaxiaco. A inicios del 2017, el Gremio de Taxistas de Tuxepéc determinará la solicitud de un aumento de tarifas en los taxis, situación derivada de la liberación de combustible que aprobaron los senadores semanas anteriores. Empresarios del transporte público urbano y suburbano de Tuxepéc demandarán un nuevo incremento en la tarifa del pasaje como resultado de los recientes incrementos en los precios de insumos, demanda que crece con el reciente anuncio del alza a los combustibles como la gasolina y el diésel. El representante del sistema producto Lima-Persa en la región de la Cuenca del Papaloapan, Saúl Alatorre, precisó que a la fecha en la localidad de Betania está saliendo un promedio de 20 toneladas diarias de limón persa, en su mayoría en mercado de Estados Unidos. Integrantes del Grupo Ecologista Zanatepec desde hace seis años impulsan un radiotón que consiste en un maratón radiofónico a través de una estación de radio comunitaria que difunde temas sociales. En esta ocasión, en su sexta edición, la temática fue la defensa de la tierra, el territorio y la resistencia ante la instalación de proyectos mineros en la zona del Istmo de Tehuantepec. SIGLIANTE